Marcos capítulo 4 y en el versículo 36 Y ese mismo día llegado el atardecer les dice pasemos al otro lado Y despedida la multitud lo llevan a la barca tal como estaba Y había con él otras barquichuelas pero una gran tempestad de vientos se levanta Y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y lo despiertan y le dicen Maestro no te importa que perezcamos y una vez despertado reprendió al viento y dijo al mar Calla enmudece y el viento cesó y se produjo una calma total y les dijo Porque están amedrentados aún no tenéis fe y fueron invadidos por un gran temor Y se decían unos a otros quién es este que no sólo el viento sino también el mar le obedece Que alabado sea el Señor Cuántos de ustedes pregunto cuántos de ustedes dependen día a día de que Dios haga algo en sus vidas Después de conocer al pueblo de Dios por años de años uno sabe que cada día nos levantamos Con proyectos de vida si no son muy grandes si no son empresas grandes pero nos enfrentamos día a día Con situaciones diarias que tenemos que enfrentar y que se convierten en proyectos de vida de cada día Entonces tome este pasaje como esa salida que haremos mañana ese proyecto de vida que tenemos que darle camino mañana Por los hijos por la familia ese proyecto de estudio esa nueva empresa esa nueva invención Vamos a emprender algo nuevo pero que no es único para ustedes para todos todos emprenden algo todos sueñan con algo Y el Señor nos quiere dar algunas bases para la victoria El viento representa las presiones de la vida las presiones naturales que se vienen con lo nuevo con lo que intentas hacer Y es para tratar de quitarte el impulso quitarte la fuerza para que no avances Estaba leyendo yo acerca de la tormenta sabe que la tormenta cuando se juntan dos dos nubes dos fuerzas y hay diferentes temperaturas Se forma aleluya una tormenta y la tormenta es violenta la tormenta muchas veces es corta muchas veces trae rayos Cuando uno quiere emprender algo cuando uno quiere emprender algo muchas veces lo que se vendrá encima es una tormenta La primera cosa que aparecerá es el viento recio la segunda cosa que aparecerá es la tormenta es algo que dará evidencia dará señal de que no quiere dejarte avanzar Vendrá con rayos vendrá violentamente aleluya muchas veces para quitarte el impulso Y después que viene la tormenta la tercera cosa es que el agua se tratará de meter en tu barca Las señales de que no vas a prosperar de que no vas a ir al otro lado que no vas a atravesar el mar El enemigo tratará de ponerla delante de tus ojos el agua que se mete al barco es el diablo diciéndote No llegarás no avanzarás no servirá el plan no servirá porque no solamente es para detenerte sino para destruir la barca donde tú vas Háblele al que está a su lado dile lo nuestro va a funcionar lo mío va a prosperar lo que estoy emprendiendo va a funcionarme aleluya El diablo no va a destruir mi barca que es donde yo voy al otro lado y ahí donde aprendemos de Jesús aleluya Cómo enfrentamos esta primera fase yo quiero ir al otro lado yo quiero ir a un lugar yo quiero ver a Dios moverse aleluya Aunque todavía no dimensiono lo que yo puedo hacer yo no sé hasta dónde voy a ir con esta idea Pero usted no tiene una idea de qué va a hacer Dios con eso Por eso la batalla el enemigo arrecia con viento recio con tormenta con palabras de duda Anegando la barca tratando de darle señales de que esto no sirve Cuánta gente se devuelve de un emprendimiento cuánta gente se echa atrás porque pensaba que era nada más soplar y hacer botellas Porque la primera cosa que apareció fue el agua en la barca Fueron las voces negativas fue el viento recio fue la tormenta y se echaron atrás no esto no va a servir para nada Cómo enfrentar esta primera fase Cómo me emociona a mí este Jesús de la Biblia Usted sabe lo que significa reposar en medio de la tormenta Mire qué más Mire qué más hizo Jesús cuando había duda cuando había palabra negativa Qué había, qué hizo Sacó la palabra de fe positiva Dice que se puso de pie y soltó una palabra Cómo enfrentar esta fase número uno con la actitud correcta Número dos con la palabra positiva de fe Usted no puede tratar de emprender algo y pensar que Dios lo va a bendecir Y hacerle, ponerle el oído a todo el que habla lo negativo Y el que solamente pone la mirada en las circunstancias y en el agua que se mete a la barca Usted tiene que entender aleluya que el Dios del cielo El que hizo los cielos y la tierra está contigo Que el Dios omnipotente está contigo Que el que lo controla todo está controlando tu vida, tu negocio, tu intención Aleluya y que tú tienes alabado sea Dios Que tener la actitud correcta Reposar en Él, a recostarte en Él y declarar la palabra positiva Así que...